Un total de 6.312 unidades de licor y cerca de 30.000 unidades de consomé, sazonadores y sopas, decomisó la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda por presunto contrabando y por no contar con los permisos correspondientes del Ministerio de Salud. El primer operativo se realizó en Zambito, en la zona sur del país, y forma parte de las diversas acciones que realiza este cuerpo policial en carretera, donde se intervino vehículos que transportaban 264 unidades de whisky, 1.800 de cerveza y 4.248 de licores varios. Seguimos incrementando nuestras actuaciones de combate al contrabando, además del trabajo de inteligencia que desarrolla la Policía de Control Fiscal y de las acciones conjuntas con otras autoridades policiales e instituciones. La denuncia ciudadana debidamente fundamentada se convierte en un favor muy importante para el éxito de nuestro trabajo, por eso instamos a la población para que nos siga apoyando en la lucha contra estos actos ilícitos que tanto afectan la salud pública y las finanzas del país, expresó Irving Malespin, director de la Policía de Control Fiscal. El Ministerio de Hacienda tiene a disposición en su página web www.hacienda.go.cr que denuncie ya, herramienta mediante la cual el interesado puede denunciar a quienes cometen irregularidades tributarias, entre ellas la introducción de mercancía de contrabando al país. Asimismo, la PCF cuenta con el número telefónico 2539-6800. Doble cero.